Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti no 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 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Deliciosas fresas, imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante, como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas, flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante, como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas, flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti no 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 es lo que lo quiero no 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 Y para probarse todo, a mi a mi, a mi, allí me abalmo, allí el voto, todo eroido en humo, a mi a mi, y para probarse todo, a mi a mi, sacer, sasoy, si le di, sacer, tos, no, todo eroido en humo, a mi a mi, Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas, imagina, todo este sabor para ti, imagina, un mundo de Oreo todo brilla, como la vainilla, imagina, todo este sabor para ti, Imagina, un mundo de Oreo fascinante, como el chocolate, imagina, todo este sabor para ti, imagina, un mundo de Oreo con galletas, flotando crema, imagina, todo este sabor para ti, Y para probarse todo, a mi, 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 a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mundo de Oreo con galletas Jotando crema que imagina Todo este sabor para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!